Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural No te creen una flor fina por vivir junto al nopal No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis Pero adornas mi martirio y al cardón haces feliz Como tú Mi flor silvestre, tuve en la sierra un amor Nunca supo de la suerte y si mucho del dolor Flor silvestre, flor del campo Que en gala nace el zarzal Yo te brindo a ti mi canto Florecito angelical Mientras duermes en el suelo Te protege el matorral El cardillo y cornisuelo Forman tu valle anuncia Siempre así Siempre así Siempre así Do mi esperanza Linda flor espiritual Yo te brindo a ti mi canto Florecita del zarzal Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.